Me sentía desilusionada porque me hubieran dejado el cuidado de Isabel y no de mi madre. Mi padre casi siempre invitaba a mi madre, don Atrucha Gatsera, una preciosa noble de cabellos rubios a todos los actos. Se deleitaba en su compañía. Creo que mi padre era incapaz de amar, pero desde luego debió de sentir algo parecido en los gentiles brazos de mi madre. Sin embargo, el rey Ferrante había considerado poco apropiado que el amante de mi padre formara parte de la comitiva real en el interior de la iglesia. Con la misma fuerza, mi abuelo había insistido de que mi hermano Alfonso y yo asistiésemos. Éramos niños y no se nos podía culpar del accidente de nuestro padre. Después de todo, el propio Ferrante era hijo ilegítimo. Por eso, mi hermano y yo nos habíamos criado como niños de la gareza, con todos los derechos y privilegios en el castel nuevo, el palacio del rey. Mi madre era libre de ir y venir como desease mi padre, y a menudo se quedaba en el palacio con él. Solo las sutiles alusiones de nuestros hermanos mayores y algunas más claras de nuestro padre nos recordaban que éramos de posición inferior. Yo no jugaba con los niños legítimos de mi padre, que eran varios años mayores, y con mi tía Juana y mi tío Carlos, que tenía más o menos mi misma edad. En cambio, mi hermano menor Alfonso y yo éramos compañeros inseparables. Pese a llevar el mismo nombre de mi padre, era el polo opuesto. Rizos dorados, rostro dulce, carácter amable y con una brillante inteligencia libre de toda malicia. Tenía los mismos ojos azules que a lo que era una truchia. Mientras que yo, me parecía nuestro padre, hasta tal punto que de haber sido un varón, hubiéramos parecido mellizos separados por una generación. Isabel nos llevó por un paseo hasta el frente del santuario que había sido acordonado. Incluso después de haber ocupado nuestro lugar en la catedral, mi hermano y yo continuábamos cogidos de la mano. La gran catedral nos empeñequecía. Muy arriba, a la distancia de varios cielos, estaba la enorme cúlpula dorada, que reducía los planecite por la luz del sol que entraba por los momentos. Después iban los hombres de la rareza. Mi padre, Alfonso Duque de Calabria, aquella extensa y rústica región muy azul en la costa oriental, abría la marcha. Era heredero al trono, era famoso por su ferocidad en la batalla. En su juventud había arrebato el estrecho de Otranto, a los turcos, a una victoria que le había significado la gloria, aunque no el amor de la gente. Cada movimiento, cada mirada y cada gesto eran impresionantes. Un efecto acentuado por su severo traje rojo y negro. Era más hermoso que cualquiera de las mujeres presentes, con una nariz fina, perfectamente recta y los pómulos altos. Sus labios eran rojos, carnosos y sensuales debajo del fino bigote. Sus grandes ojos azul oscuro destacaban bajo una corona de resplandeciente cabello negro azabache. Solo una cosa disminuía su postura, la friadad de su expresión y sus ojos. Su esposa, Hipólita Esforza, había muerto cuatro años atrás. La servidumbre y nuestras parientes mujeres susurraban que ella había muerto para escapar de la crueldad de su marido. La recuerdo vagamente, como una persona frágil, de ojos altones, una mujer entichada. Mi padre nunca olvidaba enumerar sus defectos o recordarle que el suyo había sido un matrimonio de conveniencia porque ella procedía de una de las más antiguas y poderosas familias de Italia. También aseguraba a la pobre hipólita que él obtenía muchísimo más gracia de los brazos de mi madre que los suyos. Pero se había muchas pasadas delante de las mujeres y los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!